Partido para el deporte para hablar con John Dos Santos, según John, ¿qué tal? Muy buenas, Joseba. Mucho calor en la calle. Sí, sí, hace más de 20 grados, hace calorcito el verano y esa ola de calor que estamos viviendo, pues viene bien también. Hay que decir, creo recordar que todavía no hemos empezado el verano. Creo que todavía no hemos empezado el verano. El día 20-22, por aquello de los hosticios, no me acuerdo todavía de cuando estudiaba, no se empieza el verano. Oye, una karateka alavesa, ¿no? Que despunta... Sí, lo comentamos, lo comentamos el lunes, Eider Carreñosa, lo comentamos el pasado lunes que sacaba esa medalla de oro. Karateka del fitness Gasteiz, en ese campeonato de Euskadi. Bueno, pues sí que es cierto que ha saltado a los periódicos en el día de hoy, pero el lunes ya lo dijimos aquí, como otras muchas cosas que leíamos hoy en diferentes periódicos y que hablábamos de ellas, curiosamente, en la emisión del día de ayer en la tertulia Ánimo Pués, como el caso de Ariz Navarra, que te contaba yo aquí. Sí, señor. Pues hoy ha aparecido en algún diario local, más concretamente en el diario El Correo. Pero, bueno, pues vamos dando pasos, ¿no? Vamos avanzando aquí en esta casa y vamos sacando cosas. Eso es como me alegro, amigo mío. Bueno, vamos, ¿por dónde quise empezar? ¿El Deportivo Alavés? Pues por el Deportivo Alavés, que ha presentado su campaña de abonados en el día de hoy, una campaña de abonados muy similar a la de la temporada pasada. Sí que es cierto que, bueno, que se viene con esa ola de alavesismo, esa ola que nos encanta, de sentimiento al vía azul, pero que no se ha refrendado de momento en cuanto a nombres. En cuanto a finalmente decir quién es el entrenador, que va a ser Luis Tuveldía, quiénes van a ser los fichajes relevantes. Uno de los cedidos va a ser Enzo Zidane, por ejemplo, el hijo de Zinedine Zidane. Bueno, pues esos nombres que otros años eran necesarios, si cabe, para pegar ese arreón a los aficionados, de momento este año, pues no ha sido necesario. Ya que se viene, como te digo, con ese halo de gran alavesismo. Tal vez en el Vasconia sí que era necesario. Por eso se han hecho esos movimientos antes, la llegada de Tima, la próxima llegada de Granger, la más que probable renovación de Saint Larkin. Bueno, son movimientos que al final Saskia y Vasconia, que es la que engloba, ¿no? José Anquerejita, que engloba a ambas entidades, pues saben manejar bien. Saben manejar muy, muy bien los tiempos y, bueno, pues hoy se ha presentado esa campaña de abonados del Deportivo Alavés, que hay que decir que, bueno, que ya tienen mil nuevos abonados o mil nuevas personas, eso es, que han hecho la pre-inscripción para querer ser abonado del Deportivo Alavés. Me consta que muchas de esas personas, chicos, chicas, etc., pues quieren estar en el Fondo Arauco-Garrasía, que está, pues como diría un amigo mío, está petado, está petado. Allí no entra... ¿Quién más no entra? No entra nadie, no entra nadie. Vemos el fútbol de pie, que es una auténtica gozada, ¿no? Poder estar animando durante los 93 minutos, me gusta a mí decir siempre esos 3 minutos de alargue, pero, bueno, veremos a ver también, ¿no? Se habla de un cambio de situación de Iraucha, moverla hacia, bueno, pues hacia ambos lados, ¿no? De los fondos. Veremos a ver en qué queda. Lo importante es eso, que se ha presentado esa campaña de abonados, que Luis tuvo el día, el próximo técnico del Deportivo Alavés ya tiene, todos los documentos están en manos de la UEFA y que yo echando las cuentas sí que es cierto que a mí sí que me salen esos 5 años que ha entrenado a máximo nivel. En tanto en cuanto, pues lo comentábamos también en la propia tertulia, ¿no? En el fútbol sudamericano se da una circunstancia y es que los campeonatos, ellos interpretan que duran entre 10-11 meses. En el fútbol europeo duran unos 8 meses la temporada, sin contar las pretemporadas, claro, pero más o menos unos 8 meses. El fútbol sudamericano al final está en la apertura, está el clusura y entre medias está la Copa Sudamericana, está la Copa Libertadores. Bueno, hay una serie de campeonatos que prácticamente hace que nada más paren, en el caso, por ejemplo, de Argentina, apenas paren un mes y medio. Por las bajas temperaturas en el mes de agosto que prácticamente les es imposible viajar a los equipos, a los diferentes destinos. Entonces, a partir de ahí, pues veremos a ver, pero yo creo que sí que le van a convalidar y que Luis Tuveldía va a ser el próximo técnico del Deportivo Valdez. Está claro que ahí iremos a Luis Tuveldía, que será, sin lugar a dudas, entrenador del equipo Valdezul, seguro. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y en cuanto a fichajes no sé cómo andaremos, pero... En cuanto a fichajes está la cosa bastante parada. Hay que esperar, ¿no? Sí, hay que esperar, hay que esperar. Yo pensaba que íbamos a tener también comparecencia del máximo mandatario y José Ankeret que está haciendo un poquito resumen, ¿no? De ambas temporadas, de Vasconi y del Deportivo a la vez. Parece que se pospone hasta la semana que viene. Vamos a ver si también en el día de hoy tenemos oficialidad del próximo técnico vasconista. Esos tres hombres en la terna. Barcho Carrado, Nyiichi y el propio Pablo Prigioni. Que se acaba también el compañero Carlos Pérez de Arrilucea en el diario El Correo y, bueno, pues esperaremos. También lo que está ya aquí a la vuelta de la esquina es el campus internacional del Deportivo a la vez. Que van a ser los primeros chavales que acoja la residencia recientemente inaugurada del conjunto albiazul y de Vasconia. Pero que cabe recordar, y esto yo creo que es bastante importante, que pertenece al activo del Deportivo a la vez. Sabemos que Vasconia y el Deportivo a la vez son dos cajas diferentes, unidas por algo, pero son dos cajas totalmente diferentes. Entonces, en el caso de que algún empresario compre el Deportivo a la vez, se haría también con la residencia, porque está en la caja en el activo del conjunto albiazul. No en la caja, digamos, de Vasconia, para que nos entendamos. Muy clarito, amigo mío. ¿Más cosas? Hablamos de Vasconia y lo que te comentaba un poquito. Pues el Arkin, todo hace indicar que va a renovar por una cantidad muy importante, muchísimo más dinero del que se le podía ofrecer incluso en la NBA. O sea que va a haber una pareja de bases increíble, vamos a ver también Rafa Luz, que se le va a operar en el día de mañana. Pero como te digo, Saint Larkin, todo hace indicar que va a renovar por Vasconia. Va a llegar Jason Granger en los próximos días, se va a hacer oficial. Esperamos ese balance de José Ankergeta también. Tilly no tiene oferta de renovación del club, por lo que el jugador francés abandonará a la entidad vasconista. Mientras que Badinger, pues se le está buscando un pasaporte comunitario. A Chase Badinger, al americano, que ha cuajado una muy buena temporada, la verdad. Y en tanto en cuanto encuentre ese pasaporte europeo, ese pasaporte comunitario, ya estamos viendo a Chase Badinger. Junta a Nicola Provitola, que no va a seguir, y a Toco Senghelia, que ya ha renovado. Si Chase Badinger encuentra ese pasaporte comunitario, se va a quedar en Vasconia. Se va a quedar, va a renovar en Vasconia y sería una muy buena, una interesantísima incorporación. Nosotros somos Senghelia, que se los hemos juntos, y Chase, ¿los dos se quedarían? En tanto en cuanto Chase Badinger encuentra el pasaporte comunitario, porque ya tenemos una... ¿Cómo se hace esto? Esto es una cosa que ya... Pues encontrando parientes lejanos que hayan vivido en Europa, o bueno, o ya entraríamos en el tema Cotonou. El tema Cotonou son esas regiones africanas que siempre han tenido algún tipo de acuerdo con algún país europeo. Por aquí hemos tenido alguno, por Victoria hemos tenido alguno. Yo, Andy, todos recordamos, ¿no? El caso de Andy Panko y Marcus Slaughter, casualidades de la vida, tenían el mismo número en el pasaporte. Los dos, dos personas, cuando los pasaportes son individuales e intransferibles. Difícil eso. Bueno, sí, complicado, complicado cuanto menos, pero bueno, Casey Rivers, también a Cotonou, insisto que en Baskonia también. Pero es que esto llevaría a un debate un poquito más extenso y yo creo que mañana en la tertulia triple-gasteis, que grabamos durante la tarde de hoy, pues lo hablaremos. Pero esto se arregla de una manera muy fácil y es, no hay que ponerle puertas al campo muchas veces. Libertad en cuanto a poder fichar jugadores de cualquier tipo, si hay libre circulación de personas a nivel de Europa, incluso podríamos llegar a decir a nivel del mundo, salvo algunas excepciones, algunos países contados, ¿por qué no hay libre circulación de jugadores, no? Tenga la nacionalidad que tenga, ¿no? Al fin y al cabo, si eres bueno, ya seas de Talavera de la Reina o seas de Estambul, vas a llegar. Entonces, ¿por qué yo tengo más dificultades de poder jugar en Estambul que en Talavera de la Reina? O que en Talavera de la Reina, digo Talavera de la Reina o puedo decir Girona o puedo decir cualquier sitio, es el primero que me ha venido a la cabeza, no sé bien por qué. Pero en cualquier caso, y además, se están dando una serie de circunstancias y es que al jugador nacional se le está pagando por encima, tal vez, tal vez, esto no es opinión, se le está pagando por encima del caché que tendrían en un mercado libre, por la falta de jugadores nacionales de calidad. Y los jugadores nacionales de calidad, pues bueno, pues ya nos estamos encontrando que los tienen que los tienen, los que tienen mucho dinero para gastar. El caso de Basconia, y que nadie se equivoque, y Limán Diop ha nacido aquí, o sea, muchos dicen, no, es que es senegalés, no, no, perdón, es española a todas luces. Entonces, el caso de Tadas, pues bueno, pues es asimilado, al igual que tocó Senghelia, porque vino muy joven a la cantera de Valencia, y al igual que Jason Granger, que ha nacido en Uruguay, pero también es asimilado porque estuvo en canteras españolas hace muchísimos años. Entonces, es una pelea que la que se ha metido ahora la BP, Alfonso Reyes, el comité de baloncesto, y que, bueno, pues veremos a ver finalmente en qué queda. Y hablando de todo esto, otro de los que es español a todas luces es el de Alaska, el que jugó aquí, el exjugador de Fuenlabrada también, y ahora mismo el FC Barcelona y de Basconia, Bratoleson, que lo ha despedido, el Barça, de manera fulminante. Está haciendo una auténtica limpia, Nacho Rodríguez, que es el que se encarga ahora de la Secretaría Técnica de Barcelona, después de la salida de Joan Creus y la posterior salida también, o recolocación dentro del organigrama de Rodrigo de la Fuente, pues ha despedido a Bratoleson. Se queda en el mercado, es un jugador nacional, por el que, pues bueno, seguro que va a tener equipos, porque, insisto, que hacen falta esa serie de jugadores nacionales para cumplir el tema de cupos. Pero no, no se sabe. Importante. Bueno, ¿cuáles apuntes? Hablamos rápidamente de tres apuntes. El caso de Larín Navarra, que está metido en esa fase de ascenso, perdía el Hernani este pasado fin de semana contra San Pedro, no se juega absolutamente nada. Recordamos que en la primera jornada Larín Navarra empató contra San Pedro y ganaba en penaltis, o sea que si Larín Navarra gana al Hernani, tendría una plaza en la tercera división, en tanto en cuanto Deportivo La Vesbe, Vitoria y Beasain, asciendan los tres a la segunda división B. Es complicado que se dé todas las circunstancias, pero bueno, en el momento los de Sandor Sorchaga que hagan los deberes que ganen al Hernani, a partir de ahí, pues se verá. En Susana, Johnny Díaz, que el motorista ha ganado en Carranza, la cuarta victoria del Campeonato de Euskadi, se coloca todavía más líder y terminamos hablando del gran Julio Roca, que va a ser condecorado en el día de mañana en el Arttune por parte de Gaitus Sport. Bueno, Julio Roca, que ahora está haciendo esa revisión, pasando esa revisión suya. Está de verano, como él dice, está de verano. Y desde aquí, pues mandarte, Julio, un fuerte abrazo y que nada, que todo va a ir muy bien y que nada, que pronto con tu cámara a recorrer calles y calles, amigo mío. Y dando guerra, como siempre. Y dando guerra, como siempre. Y la buena, eh, Julio. Sí, siempre da la buena, sin lugar a dudas. ¿John, más apuntes? Pues nada más, que nos vamos a quedar con eso, que mañana tendremos esa tertulia triple-gasteis y un montón de cosas más. A continuación, Mireia con Vitorianeando y, bueno, pues que sigan aquí enganchados a VTV. Sí, bueno. Un lujo, yo sea. Un placer, amigo mío. Bueno, hasta aquí, hasta aquí este 2.5-gasteis en el que, bueno, hemos hablado con el alcalde Gorka Hurtaran y la verdad es una entrevista más que interesante. Sean buenos. Agur.